El cuerpo sin vida de una persona fue hallado en el área de baños públicos, en la zona donde se ubican los puestos de platería en el centro de Cuernavaca. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 11.45 horas de este miércoles que a la altura de la calle Las Casas, en la colonia centro del municipio referido y afuera de los baños públicos cercanos a los puestos donde se vende platería, estaba el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual no presentaba lesiones a simple vista. El hoyo oxiso era de complexión delgada, estatura mediana y tez morena, además de que vestía camisa azul, pantalón de mezclella y calzaba zapatos negros. Testigos en el sitio comentaron que lo conocían como El Flaco. Se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Con información e imagen de Alejandro López Arce, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos